Buenas tardes República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Iniciamos Sol de la Tarde. Hello Doña Consuelo, ¿qué tal? Hello. ¿Cómo va la cosa? Bueno Ángel, tú te acuerdas, estamos aquí, hello people. Ay, un calor como decimos todos los tardes. Es una ola de calor, durará tres o cuatro días. Tres o cuatro días. Vamos a preguntarle a alguien, parece que durará tres días una ola. De unos vientos que vienen del este, pero por el mar Caribe. Que hay una fuerte calentura en las aguas del mar Caribe. Uy, señores, esto está muy bueno. Usted tiene calentura, señorita, también. Ah, para uno saber también, porque... Lo que quería decirte, ayer Ángel, tú te acuerdas, yo voy a decir algo para que la gente se incomode. Como decía un jefe que yo tenía, me se importa. Ese era un jefe que yo tenía que decir así. Me se quitan del pasillo. En el sur dicen así. Aquí el dominicano, muchos dominicanos dicen, me se quitan del pasillo. Eso fue en medio de un ciclón. Nosotros en la casa. Y había que... Se estaba entrando el agua y él dice... Y nunca se me olvidó. Me se quitan del pasillo. Para que no nos mojáramos. Bueno, déjenme relajar. Entonces, Ángel, sinceramente, mira lo que dice el diario. ¿Tú te acuerdas lo que yo dije ayer? Lea, ¿tú te acuerdas? Chico, ¿ustedes se acuerdan? Que yo dije... Luis está en el Departamento de Estado acabando con todo el mundo. Porque cogen para allá. Eso es una mala costumbre que tiene, que se hizo aquí con la cuestión de los norteamericanos. De coger para Estados Unidos a quejase allá y a llorique allá en Estados Unidos. Como que Estados Unidos tiene que resolver los problemas aquí. O va a inter... Pues lo hace. Lo hace. Porque nadie ha dicho que no. Pero están acostumbrados los políticos dominicanos a hacer eso. Entonces, Luis cogió para allá, para... El Departamento de Estado lo recibió una vice secretaria del Departamento de Estado. No sé ni cómo se llama. Andaba con Giuliani, que debe costarle un dineral, porque esa gente no se movilizan por Chele. Quizás son amigos también. A lo mejor son amigos, sí, es cierto. Porque él era amigo del embajador que estaba aquí, el otro. Ay, Dios mío. Ni cuántas cosas. Entonces, la denuncia que se... Hoy dice el senador Paliza, dice en el Nacional, ojalá aparezca la nota del Nacional, el PRM como sea, oye, como sea, va a parar la cuestión del voto de arrastre. Digo yo, como sea, sale... Estoy leyendo los titulares para venir para acá. Digo, bueno. El PLD ya hizo su reunión y dijo que iba a pedir que lo mantenga, el voto de arrastre. Bien. Esos son los dos principales partidos, porque después lo que dice el partido reformista y todo... Ah, mira, mira, mira. Que lo imponga en todo el país. Mira, eh. Que se imponga en todo el país. Para que no crean que soy yo, eh. PRM hará lo que sea para anular el arrastre. Para que entiendan que yo no estoy inventando. Yo lo busqué y dije, Dios mío, ¿qué será lo que quiere decir Paliza? Porque Paliza es un muchacho muy prudente, muy prudente. Y con mucha experiencia. Tal vez tiene más experiencia... Pero usted leyó la noticia, doña González. Sí, entonces la noticia es lo que dice, que van a acudir a la justicia para... Ah, oh, oh. Pues yo repiré, Ángel, también. Coño, no, doña, porque también está... Mírala cómo está. No, pues yo creo que... Como quiera. Como sea. Vamos a la revolución, vamos a levantar las... Lo que yo decía ayer. Las escarpadas montañas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dime. Pero espérate, pero de ese... De esos que está aquel, van para el Tribunal Superior Administrativo, van para el Tribunal Superior... Van para el Tribunal Constitucional... A donde tengan que ir. Que vayan a La Haya también, que allá también. ¿Le falta La Haya? Sí, o donde o La Haya, donde quiera que vayan. Sí. Bueno, pero lo que te quiero decir, que cuando yo leí el titular, dígame, fíjate tú, como tú te pusiste, tú dijiste, diablo, pero entonces... Y dice, Diario Libre hoy, el titular de Diario Libre de hoy, ataques a la Junta Central Electoral, podrían provocar grave crisis institucional. ¿Te acuerdas que lo dije ayer? Sí. O sea, yo tengo diferencias, tengo cuestionamientos, pero estamos llegando a unos niveles de cuestionamiento y de diferencia frente a ese organismo, que yo decía ayer, señores, entonces Luis dijo, ¡Esa Junta que no tiene ninguna credibilidad! O sea, si tú quieres, si tú quieres, que los periodistas lo digan, ok, que la prensa lo diga, ok, pero que los propios candidatos que van a participar también entren en ese, en esa actitud tan desproporcionada de crítica. Porque cuando Luis dijo todo lo que dijo, yo dije ayer, Luis, entonces, tú vas a participar en las elecciones, vamos a llamar a que no se hagan las elecciones, vamos a llamar a una comisión de notables como se hacía antes, vamos a llamar a una intervención yanqui que venga y que te ponga a ti ahí. Usted recuerda... Oye, porque ¿a dónde diablo es que vamos a llegar? Míralo ahí en Diario Libre. Usted recuerda mi aderezo a lo que usted planteó en ese sentido ayer. Ok, ok. Usted no lo recuerda. Vuelvemelo a decir. Yo le dije ayer... Porque estoy preocupada. Están preparándole un expediente a la Junta. Hay un pataleo por adelantado. Es un expediente para desacreditarla desde ahora. Desde ahora, ¿eh? Desde ahora. Y penosamente, excepto hoy, algunos empresarios que estaban en la Cancillería hoy, en una actividad que había en Cancillería, que no identifico qué tipo de actividad, pero me llamó la atención, y fue a lo que les entré atención propiamente, que empresarios allí presentes demandaron cuidar y proteger la Junta Central Electoral en esta etapa. ¿Usted me está entendiendo? Oye, mira... El único sector... Oye, oye... ...que ha reaccionado con sensatez. Con sensatez, ¿por qué? ¿A dónde que nos están llevando? Pero esta gente no ha contado el primer voto. Y mírame esta campaña. Que van a contar votos tres veces, doña Consuelo. Y este muchacho, Luis, puede ser el presidente en el 20. Oigan esto... Y ya está metido allá. Oigan esto, doña Consuelo. A ti no te da ningún ataque de toque, él puede ser presidente, así que déjame la tos para otro momento. Él está tosiendo porque... No, yo sé por qué él está tosiendo. Él no se lo imagina, pero bien. No, yo... Yo sé que yo no lo oí. Es un decir, compañero, es un decir. Son tres escenarios que tiene la Junta. No ha comenzado a contar votos, pero tiene que contar votos tres veces. Dime tú. Los votos de la primaria. Dime tú. Los votos de la primaria. Señores. Los votos de las elecciones de febrero, para las cuales solo faltan nueve meses. Lo dijiste. Nueve meses. Entonces, dime, yo me alegro mucho, sinceramente, Diario Libre. Búscame las declaraciones de los empresarios en Cancillería. Mira, vamos a buscarle, eso es importante. Señores, oye, cuando yo vi esto, yo dije, menos mal, porque entonces no soy yo la única que se está dando cuenta del ambiente enrarecido. Y te voy a decir más, para que se pongan todavía más bravos conmigo. Al único partido que no le luce perder las elecciones, perderlas, al único partido que no le luce perder las elecciones, es al PRM, no al PLD. Óyeme lo que estoy diciendo, eh. No le luce perder las elecciones. Primero, dividió al PRD. O dividió. Sacaron a los dirigentes del PRD, que les dio la gana. Luis se cogió, Dios puso a su disposición el partiducho ese que tenía. Que es un partiducho, y él lo sabe. Y se ha hecho dueño de ese partido. Que es el dueño. Indudablemente. Y va a ganar la convención. Yo estoy con Hipólito. A las claras, eh. Yo estoy con Hipólito Mejía. Dentro del PRM, ojalá yo. Y creo, y siempre le he dicho que Hipólito hizo un buen gobierno, salvo la crisis que le cayó encima a Hipólito. Punto. Yo siempre lo he dicho, yo no estoy diciendo eso nuevo. Eso es lo que yo pienso. Usted puede tener la idea que usted tenga. Esa es la que yo tengo. Y siempre lo he dicho. Ángel, lo he dicho siempre o no. Claro, claro. Siempre, desde que estábamos en la Z, yo tengo la misma posición. Que si gana la primaria, le genera una posición difícil al PLD. Bueno, así mismo. Es verdad. A Luis no le luce perder las elecciones. No, porque es su último cumpleaños de todas maneras. No le luce porque el PLD puede perderla. Danilo va a la reelección y perdió. Danilo, te lo dijimos, la reelección no la quería. Va Leonel. Leonel, te lo dijimos, no quería que tú volvieras. Y tú estás a desrechazo y ya tú tuviste tanto. Todos los argumentos del mundo son válidos. Para Leonel y para Danilo sí pierden. Sí. Si van y pierden. ¿Tú entiendes? Pero al PRM no le luce perder. Con un PLD que ha gobernado qué sé yo cuánto. Que tiene muchísimos problemas. Que muchísima gente, como dice Rosario Pinal hoy, está harta. Porque la gente se harta. Es verdad. La gente se harta. Sí. ¿Sí? Se harta. Se jartaron de Balaguer. En el 78 se jartaron. Nos jartamos. De Joaquín Balaguer. Después no, después tuvimos que volverlo a buscar. Tuvimos que volverlo a buscar. Y salió otra vez. Y para poderlo sacar tuvieron que llamarlo Yankee. Para que vinieran aquí en el 94 y sacar a Balaguer. Que querían sacarlo por la puerta de atrás y a patá. Pastorino era el que se llamaba. Pastorino, el embajador. No, pero yo creo que era la mujer cuando eso. Ah, sí. Era la señora. Primero estaba Pastorino y a Patá. Querían sacar a Balaguer por la puerta de atrás y a patá. Los Leonel Fernández, el PRD, etc. Y no pudieron porque Balaguer saben más que todos ellos juntos. Y cogió a ese crítico sublime de Leonel Fernández y lo puso. Y le dijo, bueno, como el PRD, ellos no quieren que Peña vaya conmigo y que lo único que le pedía era que no me pusiera Fernando, pero no lo aceptaron. Ok. Entonces ven tú. Y puso, puso Joaquín Balaguer a Leonel Fernández. Ahí no se lo acuerde, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien ingrato que soy. Diga que Leonel ganó. A la semana de Leonel había ganado, ya estaba Franklin Almey describiendo un artículo. No, y persiguiendo a Balaguer. Y persiguiendo a Balaguer. Y ahí se montó Guillermo Moreno y se la lució. Exacto. Así mismo. ¿Entiendes? Entonces, ya estábamos todos ahí. Ya, a los próximos periodos, ¿qué es lo que hizo? Primero el pobre don Antonio termina suicidándose por todas las vainas que le decía a su propia gente. Te vamos a meter preso. ¡La gente de Salvador! Ese que anda, el hijo de él anda en la OEA, hablando de valores morales. Muy bien. Muy bien por Orlando. Bien por Orlando. ¿Está bien? Sí. Excelente. Rafi no anda ahí de freco allá en Salcedo. Que por cierto, estábamos llamando a Minú. Para darle todo el respaldo a Minú Tabar y Mirabal. O a nuestra amiga Mecho, la alcaldesa. La alcaldesa. De Salcedo. Todo nuestro respaldo. Todo nuestro respaldo. La compañera Mecho. Pero claro que sí. Oh, oh. Entonces, después viene Salvador, don Salvador. Oye, que era un, señores, don Salvador era un héroe cívico. Don Salvador era una de las gentes que todo el que caía preso, el bufete de don Salvador Jorge Blanco se encargaba, un verdadero héroe cívico, por eso va. Así es verdad, ¿eh? Sí. Es así, Ángel. Y debió ser el candidato presidencial en el 78. Tenía todo el perfil, todas las condiciones. Bueno, y en el 82 lo fue. Y yo te digo a ti, aquello terminó, ¿cómo terminó? Para volver entonces a Joaquín Balaguer. Y volvimos a Balaguer. Y todavía hay gente que ha hecho profesión de fe con el antibalaguerismo. Está bien. Pero en las encuestas y me la han enseñado. ¿Cuál es el político más exitoso y que usted, Joaquín Balaguer, sale en primer lugar? Hagan las encuestas, háganlas. No todas esas encuestas pagadas de todos esos bandidos que vienen aquí a Busco 1 Cuarto. Una cáter de bandidos ahí con muchísima encuetica y pendeja. No, no, no. Hagan las encuestas de consumo interno. Para que ustedes vean. ¿A dónde sale Joaquín Balaguer? Entonces yo con esto lo que te quiero decir es que al PRM no le luce perder las elecciones. Que afinen bien lo que están haciendo. Que lo afinen bien. Empezando por Luis. Empezando por Luis. Porque si de lo que se trata es de que no haya elecciones porque los votos no le dan y se dan cuenta que los votos no le van a dar. Y lo que quieren es crear un caos en el país. Que es lo que yo entendí cuando dijo el PRM hará lo que tenga que hacer lo que sea para impedir el voto de Arratper. Vuelveme a poner el titular. Porque nos la estamos jugando. Y Luis desacreditando a la Junta allá en Estados Unidos que se cree que le luce. Llama a la invasión Yankee, Luis. Y entonces, ya, llámala. Mi punto de vista. Más nada. No tengo que decir más nada. Y estoy, voy a esperar que llegue Cristian porque me está doliendo el pie. ¿Y qué tiene que ver el pie con la Junta? Se trata de Dolores, pero no es para... Es que me duele el pie. ...para ser los vinculantes. No, es verdad. Pero vamos, Ángel. ¿Qué tú opinas? No, totalmente de acuerdo, doña. Hablemos con la gente. Vamos a hablar con la gente. Yo creo que se le está haciendo un expediente. Tengo la convicción, y en esto me apoyo en algunos criterios que ha esbozado mi buen amigo Servio Tulio Castaño, que en este tema, lo mejor es que el Tribunal Constitucional asuma la situación y fije posiciones lo antes posible. Bueno. Con las instancias de que ya ha sido apoderado. Bueno. Tienen que poner este tema claro antes de que terminen de llenar de mierda a la Junta Central Electoral. Así mismo. Gente que el interés que tiene es que los votos no le dan. Que no se cuenten, por ahora. Y que no se cuenten los votos, y crear el ambiente de que cuando se cuenten los votos, digan que hay un frate electoral y que hay que buscar los yanquis para que vengan aquí a arreglar esto. Para sacar a Danilo como le hicieron a Balaguer. Y cuando hablen de flores, no vuelvan a decir que todo lo sabe. ¿Ok? Ok. Ahora pónganse bravos, digan lo que ustedes quieran, no hay problema. Nosotros estamos diciendo lo que creemos. Buenas tardes, sol de la tarde. Seguimos. Buenas tardes, don. Así es. Muy bien. Comunícate. 809 544.